¿Qué peda banda? ¿Cómo están? Aquí su camarada MyPower y bueno, estamos en el capítulo número uno de lo que es el mapa de México de Ugoces. Este mapa nuevo que acaba de salir, que nada más trae la parte de California, pero que va a tener todas las partes del mapa de México, todas las ciudades más bien del mapa de México. Es para American Truck, para la versión 1.4 y estamos utilizando el Peterbill 387 que está bastante, pero bastante chido. Este camión me gusta bastante y vean, trae unos LEDs abajo azulitos que se ve bastante pro, bastante chido. Promete bastante este mapa, se ve bastante, pero bastante bueno. Y vean ahí, vean el pinche, el Zoom City y todo, a ver, lo que me gusta de un chino es el tablero de este camión. Bueno, es uno de mis camiones favoritos de este, este está bastante bueno, bastante pro. Pero bueno, vamos a ver un poco del mapa de México, del mapa de Ugoces. Vean, promete bastante, va a traer todas, todas las ciudades. A ver, vamos a ver, ahí, China, Nuevo León, Cadereyta, Jiménez, Monterrey, Montemorelos, Linares. Es la parte que va a traer de Nuevo León, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico y Ciudad Alemán. Promete bastante, al parecer va a ser todas las ciudades, todas, todas las ciudades completas. Pero va a ir, este, de estado en estado, ¿no? Este hizo toda la parte de California, toda la parte de, de esta California, este ya está listo, ¿no? Es la versión beta, es la versión que ha, el, ese soltado. Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Felipe, El Rosario, Punta Prieta, Guerrero Negro y El Rincón. Es la parte que trae este mapa, hasta ahorita va a ir de estado en estado, este, tratando de hacerlo lo más similar posible a la República Mexicana. Promete bastante, este mapa va a estar buenísimo. Cuando esté completo, no ocupas un perfil nuevo, no lo ocupas, este, simplemente que lo pongas. En la versión 1.4 para adelante y funciona a la perfección, funciona con mods y funciona con, este, mods de carga. Ya tiene algunos skins, tiene bastantes skins de carga, vean este, lo vamos a traer, traer el de Coca-Cola. También tiene skins de gasolinas y de óxidos y de más cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué tal este mapito de Tijuana hacia San Felipe, está lloviendo y vamos tranquilón. Vamos a ver qué show, porque no se escucha mucho el, el rechinido del volante. Mira, ahorita lo escuché bastante ahí, ay, güey. Pasas o pasas, ¿qué onda, chiquita? Ay, güey, la trae una muchachona, una güera. O es vato, güey. A ver, ustedes qué opinan, es vato o es vieja, güey. Tiene cara como de vato enojado, pero tiene un cuerpo como de vieja, güey. Creo que la va a partir su madre. Ah, tienen, también tiene estos vehículos, güey. Y tiene skins de policía federal y la madre, ya se ve lo que chon, güey. Pinchito, para y te... A ti te va con 200, eso, güey. Fácil, güey. 200, 250, fácil. Vámonos. Estaba saliendo de Tijuana. El rojo es mental. Uy, güey, que así le parte su madre al güey. Venga, güey, con el traficito. El traficito está me lo loco, güey. Ahí le parte su madre. Van al Pura. Y vean la pipa de Pemex, se le va a transferir. Está muy chingón, güey. La neta promete bastante este mapa. No sé si va a ser libre todas las versiones. O vaya a ir sacando versiones betas de cada estado. Y después, este, pues, todo junto lo vaya a vender. O lo vaya a regalar. O solo algunos lo vayan a tener. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Así que hay que disfrutar de esta parte del mapa. Hay que disfrutar del estado. Y, este, a probarlo, ¿no? A probarlo. Todos los links van a estar en la descripción. Voy a ver si tiene canal de YouTube. Vean, la rumorosa está por allá. O en Mexicali. Ensenada. Voy a ver si tiene canal de YouTube. Y les voy a dejar en la descripción su canal. Les voy a dejar, este, los créditos. Los créditos del camión que estoy utilizando. Y los links de descarga. Ya saben que ustedes lo pueden descargar de donde ustedes quieran. No necesariamente de mis links. Porque he visto que algunos dicen que está bien que pongas. Otros que no. Y que te explique el otro. Ustedes lo pueden descargar de donde ustedes quieran. Y vamos a disfrutar de este viaje. Si vean, me desespera, me desespera. Que no le des recio pelado. O no, fue. Me hubiera puesto una musiquita de fondo. Muy tenue. Una musiquita mexicanita. Es que el podcast es el copyright. Ustedes estudian en twitch.tv diagonal mypower. Ahí ponle un pinche musiquita mexicana. Todo lo que da. Acabada. Bueno, lesquineres, lesquineres, que pinche. Vehículo que va pasando. Policía Federal. Te mete todo el chorizo. Sin preguntarte nada. Sin que ni le digas nada. Porque te metes todo unos putazos. Vámonos. Rojos mental. Eso no es la policía. Verga, güey. También le puso más tráfico, güey. Vean el tráfico. Ensenada y Rosario para acá. Le puso más tráfico. Le puso los de FedEx. Algunos skis. Los camiones también son diferentes. No, no. No que sean diferentes modelos, ¿no? Sino que diferentes cabinas. Eso también lo arreglo. Que pusieran las cabinas que no trae el camarote. La cabina más larga. La cabina del medio. Vamos por la orillita. Vamos a ver. El Rosario. Y Ensenada para acá. Vean nada más la pinche playita. Las playitas californianas. Oh, mames, güey. Este mapa promete bastante, güey. Está muy chingón. Muy chingón. Si me gustó el de Eurotruck. ¿Se acuerdan de esos capítulos de Eurotruck? Que pronto van a venir. Tal vez mañana. O pasado mañana. Este otro capítulo de Eurotruck. Me gustó bastante. Pues me gusta más este. Porque el American Truck estaba chido, güey. Con este tipo de camiones, güey. Con las gráficas que tiene American Truck. Y con esos skins de la pinche policía federal, güey. Vean cómo. ¡Ay, chiquitín! Me cansa la parte de su madre, el federal. Vean allá, güey. El barco que. Pinche barco totote o el carriquero. Como cuánto me dirán esos barcos, güey. De largo. No tengo la menor idea. ¿Ustedes saben cuánto miran un barco carriquero? O sea, de largo. Exactamente. Unos 250 metros. 100 metros. 50. No sé. No tengo idea. Una musiquita le falta a... El American Truck. 500. Baladas. Armas automáticas. Y a este camión le pusieron... Le faltó una esquina así que trajeron a pinche cheve. Y vean la cheve. Digo, la cheve. La coca esta tiene... ¿Cómo se llama? Tiene... Sus... Ahí voy a llevar. Ensenada. Y bienvenidos a Ensenada. ¿Me entiendes? Sus... Sus físicas. Vean la coca, güey. Se mueve cuando freno. Y acelero. Y la cheve. La coquita esa de abajo. Tú la puedes poner. La puedes quitar. Le vean pues también una kawamota. Una chikawamó loco. Ok. Allá es para agarrar por el malecón. Supongo para abajo. Si tú vas derecho. Todo el mundo saca la vuelta aquí a la izquierda. Nadie le interesa ir para abajo. A esta hora. Porque es una hora laboral. Son las 4 con 9. Es tiempo. Es tiempo todavía. De echar la chamba. No te pares. Hijo de la gran reata, güey. Acá hay un concesionado Kingworth. Y acá... Venden carruzadones. Con un asesoramiento grande. Acá hay un jardincito bastante chido. La policía. Con las torretas prendidas. Agarrar unos pichis. Narcotraficantes. Esos güeyes andan con todo. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡San Felipe! Casi estamos por llegar a San Felipe. Venimos desde Tijuas. Con mercancía de Coca-Cola. Estamos trabajando para Coca-Cola. Shopping. Shopping Hall. A la mierda de ser pinche. El centro comercial San Felipe, Mexicali. Están por acá. Así que vamos a agarrar esta carreterona. Que se ve medio peligrosa. Vamos a bajar un poco la velocidad. Vamos a darle. No mames, güey. Se ve bien chingón el mapa. Hasta la montaña, güey. La montaña sí, güey. Así que no tiene mucho... Ay, güey. O sea que se ven medio jodidonas, ¿no? Como no repletas de sacante, güey. Tierra y así, piedras y le chingón. Así como se ve esa, güey. Así se ven exactamente. En nuestro México lindo y querido, güey. La verdad es que se están luciendo bastante. Casi me voy para el pinche precipicio. Bastante con el mapa. Y el camión ni se diga. El camión está muy bueno. Todos los links van a estar en la descripción. Si quieres agarrar alguna duda. O hacerme un comentario. Platicar conmigo. O ponernos de acuerdo por algo. Arroba My Power. Arroba My Power. Cualquier duda. Cualquier contacto conmigo. Contacto directo en el Twitter. Arroba My Power en Twitter. Sígueme. No olvides darle follow. Arroba My Power en el super Twitter. Y si quieres juegos baratos. G2 es la mejor opción. Ahí tienes un link en la descripción. De G2A con juegos hasta con 80% de descuento. Súper, súper baratos. Y bueno, vamos a terminar este viajecito. Que ya está, ya está prontísimo a terminar. Debe empezar a sacar la zona más deserticona. Pero está bastante pro volar. Entonces parece muchísimo. A las carreteras mexicanas. Ojalá y algún día salga, este. Todo el mapa de México oficialmente. En American Truck. Estaría bastante chido que lo sacaran en American Truck. Oficialmente algo así mexicano. No, bastante chido. Estaría bastante chido. Ah, que le pusieran bimbo con UV. O algo así. Ya saben que no pueden utilizar las licencias. Este. Como la de FedEx. La UPS. O así. Bimbo con UV. Y... Este. Jamesa. Jamesa con hot. Jamesa. Jamesa. Vamos a rebasar a este pelado. Que chingue su madre que va a dar pinche federal. Ahí. ¿Qué onda, putito? ¿Va a ser de pedo que? Policía federal. Policía federal. A orillas. A la orilla. Vean, güey. Las plantas. No mames. La gente está muy chido. El mapa. Está bastante pro. Bastante pro el mapa. San Felipe. Estamos a punto de llegar. 39 kilómetros. ¿Qué les está pareciendo el mapa? Ya lo probaron. Este. Ya tienen por ahí como una semana que salió. Más o menos. No había subido ningún video la semana. Pues sabía que estaba bastante enfermo. 15 kilómetros de San Felipe. Estaba bastante enfermo la garganta. Me dolió bastante la garganta. Todavía se escucha diferente mi voz. Me dolió bastante la garganta. Tenía bastantes flemas. Bastante gripe. Temperatura de repente. Y no pude grabar ningún video la semana pasada. Pero. Ahí por ahí. Estuve haciendo directos en Twitch. De todo. Estuve haciendo del. Del Paladines. Que es el. El pobre guache. Este. Estuvimos haciendo ahí bastante. Vergen. Chingo. Policías por todo lado. Estuvimos haciendo bastantes cosillas por Twitch. Así que si no me sigues en Twitch. También está en la descripción. Dice. En vivo. Twitch. Punto TV. Diagonal Mike Power. Ahí hacemos streams todos. Todos los días. También vamos a estar por acá. Haciendo streams los miércoles. Bienvenidos a San Felipe. Bienvenidos a San Felipe. Vamos a estar haciendo streams los miércoles. En YouTube. Para que estén pendientes. Ahí del próximo miércoles. Tal vez otro día. También va a ser oficial de YouTube. Pero. Vamos a estar más seguido. Ya por acá. Por YouTube. Pero. Si no. Me siguen en Twitch. Síganme en Twitch. Ahí hacemos los streams. Todos. Todos los días. Se pone bastante bueno el desmadre. Ahí puedes poner música. Y puedes hablar de todo tipo de cosas. Sin restricciones. Se pone bastante. Bastante chido. No tiene tanto delay como acá. Y la comunidad es más. Más chida. ¿No? Bueno. Aquí vamos a dejar este videito. Simplemente vamos a estacionar nuestro pinche camión. Oilo. 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 Ya te entra la empresa. Bueno. No se estés chingando. Porque. Capaz que me pongo la multa aquí también adentro. Ha llegado la coca chicos. No sé por qué pidieron tantas cocas estos güeyes. De la agencia. No. Traemos un pinche camión de cocas. Traemos un chingue set. Traemos un chingue set. ¿Cuántas cocas quieres? Pues. Echeme un camión. Echeme un camioncito. Echeme un camioncito de refrescos. Para eso de la set. ¿No? Pues dicen que acá en California. Pinche cincuenta grados. Y la madre. O sea. Traen un chingue set. Y van a tomarse un chingue de cocas. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado de este viaje. Hemos llegado a nuestro destino. Desde Tijuana. Hasta San Felipe. El camión y el mapa van a estar en la descripción. Junto con sus autores. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo para el Jaret Leal. Y un saludo para Hasbar One. Que me lo pidieron por ahí por Twitch. Y si quieres un saludito. Ponlo en los comentarios. Y si tienes cualquier duda. O cualquier comentario. Déjalo aquí abajo. Deja cualquier comentario. Te gustó el video. No te gustó. Está chido el mapa. No está chido. Ya lo probaste. No lo probaste. Pon tu comentario aquí abajo. En la caja de cuadros. Y en la caja de cuadros. En la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y yo.